En este espacio le platicamos, le informamos sobre el feminicidio de Olivia Silva, esta mujer de 53 años quien fue encontrada sin vida al interior de su automóvil, sucedió en la alcaldía Álvaro Obregón. Por este caso ya fueron detenidos tres hombres como sospechosos de haber participado en la muerte de Olivia. Fueron encontrados en el último lugar donde estuvo la víctima, que es este predio ahí en el Valle de las Monjas en Coajimalpa, donde ella compró un terreno y le estaban construyendo un cuarto. Este sujeto que ve ahí en pantalla fue detenido por estos hechos. Fueron trasladados los tres al reclusorio Oriente y es que resulta que cuando vieron a este sujeto, los familiares de Olivia aquí con nosotros en Imagen Noticias, pues no lo identificaban como el sujeto que le ayudaba en la construcción de esta vivienda o de este cuarto a Olivia. Así que vamos a escuchar lo que dijo. Yo platicé con ella todavía aquí. ¿Era temprano? No, no, pero no era muy tarde, no eran 10, 11, por ahí o hasta menos, pero así sí era temprano. Nada más vino exclusivamente a decirle a mi hermano que si le acarreaba unas cosas el lunes, como él tiene camioneta, nada más eso vino. Álvaro Montesinos le dio esta entrevista en este recorrido que realizó nuestra compañera Miriam Moreno y ahí el sujeto se identificó como tal. Sin embargo, los integrantes de la familia de la mujer pues dijeron que no se trataba de la persona que estaba a cargo de la construcción de esta vivienda o de este cuarto, habitación. Qué va bien. Ya no, ya no, ya no, ya no.